¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Son palabras falsas, vete y no vuelvas más Ahora que me ves con otro amor, recién dices que me quieres Pero son palabras falsas, vete y no vuelvas más Te puedo decir, te puedo decir, me molesta tu presencia Te puedo decir, te puedo decir, compende ya no te quiero Te puedo decir, te puedo decir, me molesta tu presencia Te puedo decir, te puedo decir, compende ya no te quiero Ahora que me ves con otro amor, recién dices que me quieres Pero son palabras falsas, vete y no vuelvas más Ahora que me ves con otro amor, recién dices que me quieres Pero son palabras falsas, vete y no vuelvas más Vete y no vuelvas más Vete y no vuelvas más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!